La noticia es fresca Y vas a recordar La bestia anda suelta Por toda la ciudad No hay que correr No podrás escapar 101.5 Ese es tu ideal La trasnoche pop Escucharás Con el turbero y Diego Un grito paranormal La trasnoche pop Escucharás La trasnoche pop Escucharás La trasnoche pop Escucharás Ay, la hora que se hizo Mamita, por favor No me querés, Marta Mamita No me querés, vos Yo soy tan angustiada Si sabés la hora que es No sé, no sé Tienes que poner la radio Ya arranca la trasnoche pop Ahora la pongo, mamita Te pido perdón Pone la radio Está Héctor Está Héctor ¿Entendés? Está Héctor Está la trasnoche pop Están todos los personajes Está el payaso preso No sé qué pasó ¿Dónde está Meringo? Ponerme, ponerme, Marta Bueno, me querés, Marta Poné la radio Poné la radio ¡Mamita, por favor! ¡Vamos, testículos de codorniz! ¡Empieza la trasnoche pop! ¡Hola, Héctor! ¡Sos el número uno! ¿Puedes mandarse algo a ver un perigo? ¿A qué sabés? Éramos diez Ahora somos unos cuantos ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! Porque nos tenemos rodeados ¿Quién me gusta por qué, Víctor? Sí, Víctor Deja de comer Y empieza la trasnoche pop ¡AH数, no cool Émos la ladavís Nos estamos muchos ¡Nos somos pocos! ¡Pero estamos todos locos! ¡Pero estamos locos! ¡Añami m Best! ¡No somos mocos, ¡oo, zombie! ¡Pero estamos locos! ¡Nos somos locos, no! ¡Nos somos locos, no! ¡Nos somos locos! ¡Pero estamos todos locos! ¡Quques! No seas carita Apaga la tele Héctor, sos un genio Te quiero Héctor, son lo más ¿Me están escuchando a todos? No somos muchos, no somos pocos No somos muchos, no somos pocos Ay, la hora que se hizo Mamita, por favor No me querés, Marta, vos No me querés, vos Si sabes la hora que es No sé, no sé, Marta Tienes que poner la radio, ya arranca la trasnoche pop Ahora la pongo, mamita, te pido perdón Poné la radio, poné la radio, que ya arranca la trasnoche Está Héctor, ¿entendés? Está Héctor, está la trasnoche pop a food Están todos los personajes Está el payaso preso, no sé qué pasó ¿Dónde está Meringo? Poneme, Marta, vos no me querés, Marta Poné la radio, poné la radio Vos tenés claro Vos tenés claro que yo soy chico chica, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tenés claro que yo soy chico chica? Pará, pará, pará No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Héctor, deja de rascarte, querido, ponete a trabajar Hoy me preguntas por qué de todo te re Somos pasajos, no ponemos la nariz No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Queremos mandar un saludo muy grande, nosotros somos los Caligaris Para el amigo Héctor Rossi de Trasnoche Pop Porque no somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Abrazo grande Héctor, gracias por el aguante A trabajar un poco, como puede ser que 300 temas y 2 minutos de charla A trabajar Héctor Trasnoche Pop, con Héctor Rossi El barrio Pop, si todo uno puto circo Todos los días, a las 10 de la noche Hasta las 6 de la mañana Con Diego Rojo Pasa la música Y de la buena Sigue siendo El número uno Diego Rojo, aguanté En la pop Trasnoche Pop, aguanté Héctor Le das una hueitita A Verónica Que David es una fiesta Pepino, aguanté Héctor Quiero decirte Que sos el número uno Y pórtese bien Diego Rojo, sos muy lindo Ay Diego Rojo, sabes que sos muy lindo Ay Héctor, entre vos y Diego Rojo me van a volver loco Son divinos Che, Diego Rojo, sos re lindo Esta noche, navegaré en tus sueños Y me alimentaré de tu alma Trasnoche Pop, paranormal No seas careta No seas careta Apaga la tele Hoy no se duerme Trasnoche Paranormal No seas careta Hola amigos Quiero que empieces Trasnoche Paranormal Aguanté Che Héctor, deja de comer Y empieza la trasnoche Pop Héctor, estoy en el taxi Asustado Con tu trasnoche Pop Especial paranormal Los pasajeros se suben Y se bajan Con el calzoncillito mojado No, tengo miedo Héctor Estoy solo en un campo En una casa Lluve mucho El viento abre las ventanas y las cierra Parece que hay una presencia Que me quiere violar Pepino, aguantá Y es un fantasma muy grande Por favor, no Mándalo a Diego Hacia metralla Al fantasma Por favor Y a Griselda Para que lo exorcice Apoteada Por favor Por favor Y avísale Que pude a pasar a buscar Cuando se le dé la p*** gana Esa prótesis peniana Que tenía Esa que se infla Que no sé ni con qué se infla Que usaba Para que mi hija se quedara contenta ¿Y ahora qué? Están en pedo Están borrachos Y no tienen nada que hacer Y me llaman por teléfono Uno, dos Ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifico Siete y ocho No duermas No duermas aún Nueve y diez Nunca dormirás Nunca dormirás Señoras y señores Bienvenidos a una nueva edición Especial paranormal De trasnoche pop Hoy usamos numeral Suspenso pop Numeral Suspenso pop Rápidamente Todo el mundo Que esté escuchando la radio Esta noche A empezar a tuitear No seas careta Y apaga el televisor La radio presente En todos lados En todos los lugares de la Argentina En tu habitación En tu pieza En tus auriculares En tu laburo En el taxi En el remis En el laburo En la garita En todos lados Hospitales Todos Sintonizando pop 101.5 Todos con trasnoche paranormal Todos Usando el hashtag Numeral Suspenso pop Numeral Suspenso pop Si te copas un poco más Haces un cartel Que diga Yo no soy careta Hoy usamos numeral Suspenso pop Si sos más copado todavía Le sacas una foto Al televisor apagado La tele apagada Si te copas un poco más Foto al Equipo de radio Con la sintonía En 101.5 Subí la foto a Twitter Numeral Suspenso pop Numeral Suspenso pop Vamos a regalar un voucher Del Ruka Hotel Entre todos los que interactúen Con nosotros En esta noche Numeral Suspenso pop Hoy va a ser una Noche con mucha interacción Es más Ya subí Fotos De la tumba de Gracie Watson ¿Quién es Gracie Watson? Te lo voy a contar en un minuto Pero para empezar a romper el hielo Ya podes ir viendo las fotos www.facebook.com En el facebook de la radio Ahí están las fotos La tumba de Gracie Watson Ya te cuento quién es Métete en www.facebook.com www.facebook.com O en mi cuenta de twitter O en mi cuenta de twitter que es www.facebook.com www.facebook.com Rosy Y dicen ahí En el mundo En el mundo De los humanos Que nadie se muere en la víspera Esto quiere decir que nadie se muere antes de su hora Pero también dicen Algunos que saben Que cuando nos llega la hora Nada va a evitar Que nosotros Pasemos a otro plano Es cierto Dicen que el destino de cada uno Está marcado Un día todos los seres que habitan este planeta Van a tener que abandonarlo Eso está clarísimo Y ya lo sabemos Nadie puede evitar partir La ley de la vida Es como todos sabemos Nacer, crecer, reproducirse Y por último morir Según Las diversas costumbres Y también las ideologías Depende de las naciones Depende de las tribus De los pueblos A los que uno haga referencia Al morir se termina la vida Acá Pero Parece que continúa En un lugar Mejor que este Eso es lo que Dicen las ideologías Ahora Nadie regresó de aquel lugar Para poder contarnos Si de verdad Existe un lugar mejor Que este Donde Pasaron Su vida Hay también Quienes creen que al morir Simplemente lo que sucede Es que Los seres se duermen Y que no se vuelven a despertar Nuevamente en esta vida Que el sueño es solamente un descanso Sería Aquellas personas que quizás hablan De la reencarnación De alguna manera Lo que marca el destino En teoría Según dicen los que saben Es ¿Cuál es el tipo de muerte que vamos a tener? Nosotros no vamos a morir ¿Se está escrito la manera en que nos vamos a morir? Así parece Los que creen en esto dicen que el destino está marcado Que no hay forma de modificarlo Que nada va a poder hacer que esto cambie Y entonces dan casos Por ejemplo Hablan de un caso donde Un joven de 27 años Que era estudiante Que era un excelente estudiante Que se iba a recibir de médico en poco tiempo Que la verdad tenía una vida perfecta Tomó una drástica decisión Que fue quitarse a la vida A los 27 años Por el abandono de lo que él creía Era el amor de su vida Y acá Empiezan a rondar preguntas ¿Quién lo motivó a quitarse la vida? ¿Cómo tomó esta decisión? Porque en realidad Si uno lo mira desde lejos Era una persona con 27 años Que tenía toda la vida por delante No había nada Que le impidiera seguirla Sin embargo Él tomó la decisión de quitársela También hay otro caso Donde hablan Donde dicen que una madre Salió a comprar una mañana Como todas las mañanas Leche para sus niños Y facturas para el desayuno Que caminaba tranquila y feliz Por la calle Con su pequeñito de 4 años Y que de pronto Un vehículo En forma irresponsable Por supuesto La atropelló Terminando con la vida De ella y del niño Y sin embargo Nadie creía Que estas dos personas Podían morir de esta forma Catastrófica Bueno En realidad De lo que parece Es que Hay muchas maneras De que la vida Termine Intempestivamente Y que uno no pueda Controlarlo Por ejemplo Enfermedades Que son terminales Que de repente Le aparecen a las personas Y en menos de un mes La persona muere Enfermedades Que incluso Son congénitas Que uno trae Y que no sabe Y que hace que Al poco tiempo Que uno tiene vida Muera Lamentablemente Y nadie Sabía Que por ahí había una falla En el corazón Y que el corazón No funcionaba bien Es más Hasta ha habido deportistas Que en el medio de la cancha Se han muerto Y uno dice Tienen una vida excelente No fumaban No tenían nada Era una persona Que podía vivir toda su vida Sin embargo se muere Bueno Parece ser Que en realidad El tipo de muerte Que vamos a tener Está en el destino Hace un punto ahí Es cierto Cuando describía Lo de los jugadores De fútbol Me parece que es El ejemplo más Visual Para sentir como Daría la impresión Algo o alguien Baja una palanca Desenchufa Y se va la vida De golpe ¿Quién maneja ese destino? ¿Dios? El destino es Dios Si está escrito ¿Por qué está escrito? ¿Lo podemos cambiar? De esto vamos a hablar Esta noche Acordate que usamos Numeral Suspenso Pop El hashtag es Numeral Suspenso Pop Ya te voy a contar Sobre la historia de hoy Que es muy fuerte Y que tiene varias aclaraciones Y advertencias Pero también te quiero invitar A mandar tu propio material Paranormal A nuestro mail Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Si vos Querés salir en vivo Con tu historia Escribí la palabra Vivo Deja un espacio Titula tu historia Y mandanos un whatsapp Ahora 116405 115 Vivo Espacio El título de tu historia El whatsapp de pop 116405 115 Si querés contar tu historia En un audio de whatsapp 116405 115 Los ángeles Existen Un ángel puede tomar figura humana Y nos puede ayudar Muchos dirán que sí Otros que no Todos recuerdan la serie Camino al cielo Los que son pibes Si no la vieron Por favor Búsquenla en youtube Y fíjense de que se trata Camino al cielo Era una serie Que mostraba como Los ángeles podían tomar forma humana Y ayudar a la gente Silvia Es una oyente de pop Como vos Que vivió La experiencia De que un ángel Le salvara la vida A su hija Silvia Hoy tiene 23 años Mi hija Ya se recibe de licenciada En ese momento Tenía dos meses Nosotros estábamos viviendo En un loteo Esos que hay Tres casas por terreno Hace un mes Que me habían mudado No me conocía nadie Tuvo bronquiolitis Por una gran lluvia No faltaba Terminar la casa Entonces estaba todo muy húmedo Ella se tomó A Rosa bronquiolitis La llevé al médico Y me dijo que no No estaba tan mal Que vuelva Era la nebulización Estabamos pasando Muy mal momento económico Mal 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 Llegó a casa Con lo que se usa Para nebulizar No tenía nebulizador Nadie me conocía No tenía dinero Y yo soy muy 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 creyente Oraba Para que el señor Me mande Rezaba Porque en realidad Proceso catolicismo Por enseñanza Rezaba para que me mande Una ayuda En eso viene mi nena Que también está hoy conmigo Tiene 26 años Me dice Mamá Hay un vendedor En la puerta Yo decía Me dice Que se vaya Porque no tengo plata Me insistió tanto Que salí Porque trató de ser una persona De cada Para decir que se vaya Era un domingo Sí Entre 6 y media 7 y media A la tarde Llovía Hector Digo Disculpe No quiero nada Perdona porque no se te entiende bien El señor te decía Estoy vendiendo nebulizadores Estoy vendiendo nebulizadores Yo le digo ¿Qué está vendiendo usted? Nebulizadores Me dice Yo le digo Usted me mandó Dios Y me hace una sentencia Estoy hermosa Pero yo no tengo un sentado No importa señora Yo se lo dejo Me tomo los datos Pará, pará, pará Yo voy contando Porque estás Tranquilizada Me emociono Sí, tranquila Silvia Porque si no Vos tranquila Y yo voy contándole a la gente Tu hija estaba en estado Crítico Complicada Yo no sabía Que estaba tan complicada Porque a partir de esa noche Estuvo 3 semanas En el hospital de Kirchner O sea Hasta ese momento Tu hija estaba enferma Pero no grave A vos te aparece En esas horas Se empezó a agravar Porque se le inflaba Mucho la pancita Los que somos mamás Sabemos que los bebés Cuando no pueden respirar Se le inflaba mucho La pancita Claro Entrapado los bronquios Exactamente Este tipo se te aparece Y te dice Yo estoy vendiendo nebulizadores Vos le decís Pero yo no tengo un mango Y él te dice Se lo dejo igual Sí, me incertamos los datos Y el mes que viene Paso Mi hija Vivió esa noche Por ese nebulizador Tu hija No murió Gracias a ese nebulizador ¿Estás diciendo eso? Sí Al otro día la llevo Y ya me la internaron En 3 semanas Estuvo con carpa de oxígeno Con máscara de oxígeno Salió Hoy es una persona Hermosa Preciosa Es mi compañera Y bueno Pasó todo eso Yo llego a casa Para eso El que era Papá de mis hijas No tenía trabajo Entonces yo digo No vino un señor así A cobrar No apareció nunca más Cambió Gracias a Dios Mi situación Digo Ya este hombre Tengo que llamarlo Para pagarle Me cansé Me cansé de llamar El teléfono que me dejó Dice Señora Toda la vida Fue una casa de familia Acá nunca existió Una fábrica de nada Busqué En páginas amarillas La dirección que me había dejado Esa supuesta fábrica No existe El chabón El tipo Este hombre Te dio datos Que vos chequeaste Para conectarte con él Y no existía No existía Nunca más apareció Empezé a preguntar A mis vecinos Y me decían No A ningún lado Había pasado Y menos un domingo Entre 6 y 7 La tarde Yo avisando ¿Qué? Donde el ambulante Pasa por un loteo Donde hay 3 casas Por manzana Gracias por Gracias por compartirlo Silvia No Encontré directo Ves así Tenés un programa precioso Yo quiero esto Para que sepan Las mamás Que hay una oración Que yo uso Tengo 7 hijos Héctor Uno mejor que el otro Cuando tu hijo sale Yo es mi oración Señor Manda a mis ángeles Para que cuiden Nuestros hijos A mí hasta el día de hoy Mis hijos están Cubiertos por las salas De los ángeles Que nos manda Dios Gracias por contarlo Silvia Hasta luego Te mandamos un beso Gracias Esto es en vivo El testimonio Y se la escuchaba Angustiada Mientras hablaba Su encuentro Con un ángel Que en este caso Le salvó la vida A su pequeña hija Hablando de hijas Y de chicas Y de nenas Te quiero contar Quien fue Gracie Watson ¿Y qué pasa con ella ahora? Una nena Que falleció Que tiene una tumba En el cementerio de Georgia Sabana La inscripción de su lápida Dice La pequeña Gracie Watson Nació en 1883 Fue la única hija De sus papás Su padre era el gerente De la cámara de Pulaski Uno de los principales hoteles De Sabana Donde la hermosa Y encantadora niña Era La favorita de los huéspedes Dos días antes de Pascua En abril de 1889 Gracie murió de neumonía A la edad de seis años En 1890 El escultor John Wals Se trasladó a Sabana Y esculpió Desde una fotografía De la nena Una estatua de mármol Delicadamente detallada Este dato es escalofriante De tamaño natural Que aún hoy Capta el interés De todos los transeúntes La tumba Y la estatua Están dentro del cementerio De Georgia En Sabana Estados Unidos Y forma parte Del folclore local La leyenda De la pequeña Gracie Watson Dicen que su espíritu Reside En ese cementerio Los visitantes Habitualmente Dejan juguetes A los pies de la tumba Para que su espíritu Juegue con ellos Algunos afirman Que cuando ven La estatua De la pequeña Gracie Llora lágrimas De sangre Siempre hay juguetes Cerca de la zona De su tumba Sobre todo En navidad Algunos dicen Que La estatua Muchas veces Los sigue Con la mirada Está la creencia De que si se coloca Una moneda En la mano De Gracie Y giras Alrededor de la estatua Tres veces La moneda Va a desaparecer Gracie Watson La historia Se ha vuelto Muy popular Y su tumba Ahora Está cercada En hierro forjado Para evitar Daños mayores Algunos hablan De trabajos De brujería En la tumba De Gracie Watson Yo te quiero mostrar algo Metete en el Facebook de la radio www.facebook.com Barra FM Pop Vas a ver un video O metete en mi cuenta De Twitter Que es Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor El video que vas a ver Es de un turista Que conociendo esta historia Que yo te acabo de contar Fue con su cámara en mano A grabar Alrededor de la tumba De Gracie Watson Obviamente en el video No quedó nada extraño Registrado Solo que cuando En el momento Que escucharon La cinta Descubrieron que se Oía Un llanto De alguien que Físicamente No estaba ahí El video Lo querés ver Miralo ahora Lo tenés que ver Con volumen alto www.facebook.com Barra FM Pop O en mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Para vos que estás Escuchando la radio Te vamos a mostrar El audio Del video Y te pido Que prestes mucha atención Al segundo 30 A los 30 segundos Presta mucha atención A lo que vas a escuchar A los 30 segundos Presta mucha atención De lo que vas a escuchar Hoy This is Gracie Watson's grave plot At the St. Bonaventure Cemetery Beautiful She was seven when she died And I believe she died From yellow fever Dad, put your camera through the bar I'm going to I'm videotaping It's a very beautiful plot There's an angel next to her And the reason they put a gate around her Is because people would come in And take the toys and stuff Or the coins that they left for Gracie And legend has it That she would cry And you would see Bloody tears running from her eyes That's probably just an old lifestyle But still Son relatos del turista Que va contando Cómo murió la nena Sí Al segundo 30 Se escucha a una mujer llorando Sí Se escucha clarísimo Ajá A mí me parecía Como si estuviera cerca Sí Me dio más la sensación Como que era de más joven No sé si de mujer Me pareció como más de niña Pero por ahí El video está para que lo vean Nosotros lo único que hicimos Fue amplificar un poco El sonido ambiente Al momento del llanto Para que se escuche bien por radio Pero el video original Tal vez tenés que subir más el volumen Para poder oírlo Porque en primer plano Se escucha la voz del flaco Que está hablándole a la cámara Pero se escucha En el lugar estaban Había dos personas Ninguna de las dos lloró Quedó registrado en la grabación Este es el fenómeno Que quedó registrado Hay cientos de historias En internet Y en un rato Vamos a compartir un video también Que en ese caso Si no tiene audio Es solamente para verlo Donde en ese cementerio De Georgia En Sabana Se ve Una imagen Espectral De una nena Corriendo por detrás De las tumbas El video es tremendo En un rato En un rato yo les cuento Cuando lo subimos Estén atentos al Facebook De la radio www.facebook.com Barra FM Pop Y a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches Héctor, ¿cómo andás? Bien loco Acá estamos Ya esperando por tu historia Señora Te comento Vamos a ver cómo es Esto arreglar Le pasó a mi cuñado Un par de años atrás Él ya tiene 22 años Cuando recién se mudaron A Semperly Él tendría Creo que Cuatro o cinco años Y lo estaba cuidando La abuela de mi señora La abuela de mi señora Escuchaba como que Estaba hablando Mira para el comedor Y lo ve y dice ¿Qué estás haciendo? No, estoy hablando Con el hombre de traje Le dice ¿Qué hombre de traje? ¿Es que está al lado mío? Y ahora La señora Se digamos Como que se asusta O se sorprende Y dice Bueno, mirá Se va el hombre ¿Cómo era? Y era así de traje Con una corbata así Y un gorro gris Así o así Y La abuela de mi señora Va a buscar una foto Y dice ¿Es este hombre? ¿Qué es este hombre? Que era mi abuelo ¿Qué te dijo? Que siempre me iba a cuidar Y dice Que Que nunca me iba a pasar nada Y Yo me lo contó Y Me sorprendió con el tema de ¿Cómo me lo contó? Ajá Y ya Los Son 16 años Empezó hacer un curso De electricidad Y en cuanto Lo ayudé Y Empezó a trabajar por su cuenta Todo contento Que se recibió Y Al mes Creo que Empezó a trabajar Le quisieron robar Eso que lo otro Y Por ese motivo No sé cómo fue Que Digamos Le pegaron de atrás Y el que me lo contó Y el que me lo contó Dice que La asaltante Tenía un arma Ajá Pero Digamos que Estuvo un día aparte O Estuvo un Un ángel de la guarda Que Pasaba una señora Y le tiró plata Digamos Al chorro Y Por un lado Zafó Pero Estuvo Imagínate Un ángel de la guarda Porque Así Pasaron Dos o tres veces Digamos Mayormente Fueron las mismas veces Que Tuvo problemas Así que Le robaron Y a tres veces Le pasó lo mismo Estuvo Un ángel de la guarda Porque la segunda vez Casi Me Le pegan Un tiro Pero Zafó Siempre Alguien lo ayudó Justo Digamos Exactamente No Digo Amigo Yo para explicarlo Soy medio Medio cavernico No pero se te entendió Perfecto Dani Si La verdad que si Que hay ángel de la guarda Porque estuvo Un día aparte Que La verdad que Digamos Es de no creer Pero si La verdad que si Gracias loco Por compartirlo No Gracias a usted Por escucharme Te mandamos un abrazo Gracias Gracias Tenemos un mail Trasnoche Para normal Arroba Gmail Gmail.com Trasnoche Para normal Arroba Gmail.com Si querés mandar tu historia En un audio de Whatsapp 116405 115 Me llamo Marcelo Tengo 29 años Trabajo en vigilancia Les cuento Cuando era pibe Tendría 6 o 7 años Con mi viejo Y mi hermano De un año Menor que yo Nos mudamos A un departamento En Avellaneda En ese entonces Fue la primera noche En que nos quedamos A dormir en ese lugar Cabe decir Que no teníamos cama Ya que venía Al otro día Con la mudanza Así que dormimos En el living Tiramos unos colchones En el piso Mi viejo Y mi hermano Durmieron juntos En el colchón De dos plazas Yo en uno De una plaza En ese tiempo En ese tiempo Me acostaba muy tarde Gracias a los jueguitos De la consola Sega Así que fui El último En acostarme Cuando me dispongo A dormir Siento que algo O alguien Me abraza Con fuerza No me dejaba mover Me quedé quieto Esperando ver Que pasaba Yo estaba bien despierto También me había olvidado De apagar la luz Del baño Que iluminaba Hasta el living Así que abrí los ojos No veo nada Ni nada raro Reuní valentía Y pegué un codazo Con toda mi fuerza En ese codazo Sentí Que le pegué A alguien Me di vuelta Y no había Nada Esto que les cuento Es real Saludos Muy bueno el programa El mensaje De este mail Que lo manda Jorge En el asunto Dice ¿Será posible? Y la pregunta Es para Acuña Esto pasó Cuando mis gemelas Tenían casi Cuatro años Hoy en día Tienen trece Hacía poco Había fallecido Mi suegra Mala persona Para mí Y mis hijas Tomaron el dormitorio Donde ella dormía Y falleció Una mañana Se levantan Y me preguntan ¿Dónde estaba El sillón rojo De donde salió El duende? Era un dormitorio Chiquito Solo entraba Una cama De una plaza Una cómoda Y una mesita De tele Les dije Que ellas sabían Que no había tal sillón Y que cuando se puso Muy negro Como de noche Y los árboles Muy feos Les dio miedo Y volvieron corriendo Al dormitorio ¿Puede ser posible Que las dos Hayan soñado lo mismo? Para mí Para mí Lo vivieron de verdad Ya quedaban detalles Por separado Y eran exactos A lo que decía La otra Y con casi cuatro años No tenían la viveza De ponerse de acuerdo En una historia así Gracias por dejarme Compartirlo con ustedes Se los quiere Llegaron a mi vida En el momento Que más Los necesitaba Si estás ahora Del otro lado Escuchándonos Sos como La mayoría De nuestro país Como la mayoría De Argentina Que elige Escuchar este programa De radio A esta hora Bienvenidos A la trasnoche Paranormal Usamos Numeral Suspenso Pop Numeral Suspenso Pop Todavía no empezó El programa Hacete una idea Que esto es nada Comparado con lo que tenemos Eli Estás en el directo ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Buenas noches chicos ¿Cómo estás Eli? Te escuchamos Bien, muy bien Te escuchamos Te escuchamos Eli Bien Bueno Voy a contar Dos anécdotas Particulares Porque me han pasado Varios Vivía con una Ex pareja En un departamento Y bueno La primera vez Fue Vinieron de visita A unos tíos Fue al mediodía Se entró a bañar Uno de ellos Y de repente Se cortó el agua Voy Pregunto al portero Si en el edificio Habían cortado el agua Me dice que no Revista el departamento Entra al baño Y me dice que estaba cerrada La tarde de paso Listo Lo dejé pasar Y me quedé más tranquila Porque estaba bastante paranoica Con otras cosas Que me habían pasado Y dije Van a decir que estoy loca Entonces Habían testigos Y listo Pasó Y la otra ocasión Fue que estando Una noche Estábamos cocinando Le digo a mi ex pareja Que ponga pausa Una serie que estábamos viendo Me voy a la cocina Voy a ver la comida Se apaga la horna No se me fijé Ni nada Ni siquiera calculé Si vino La boleta de gas O algo por el estilo Pero dije Bueno Vi la llave paso Que no estaba marcada Donde está abierto O cerrado Y la moví Vuelvo a prender Se prendió La horna Normalmente Y nada Esa Entre otras cosas Que me han pasado Pero la verdad Es que trato De no darle Bolilla Y porque Me da mucho miedo Gracias por compartirlo Eli De nada Gracias a ti Te mandamos un beso Estamos en vivo Numeral suspenso pop Aprovechá A tuitear ahora Mientras suene la música Numeral suspenso pop Desde que lugar Estás escuchando la radio Que estás haciendo En que provincia estás En que lugar En que barrio Con quien estás Subí una foto Si querés Si te copas un poco más Hace un cartel Que diga No soy careta Hoy usamos Numeral suspenso pop Numeral suspenso pop Si querés contar tu historia En vivo Escribí la palabra Vivo Y mandalo al whatsapp Que te llamamos Y te ponemos al aire 116405 115 Vamos a regalar Un voucher De Ruka Hotel Y quiero adelantarte Que la historia de hoy La historia central De hoy Es de verdad Fuerte Se titula Un pacto para morir Y es la historia Real De dos personas Que murieron el mismo día Y no por causa natural Una de esas personas Era muy conocido O conocida Seguramente sabés De quien hablo Les pido disculpas Que yo no de los apellidos Pero cuando escuchen La historia Probablemente se van a dar cuenta Quien era Ese personaje Que Insisto Era muy conocido Trabajó en televisión En radio Durante muchas décadas Una persona Una persona grande Y una historia Paranormal Y policial La historia de hoy Se llama Un pacto para morir Y te va a dejar pensando Sobre todo porque Es totalmente real Solo un detalle No vamos a decir Que es el apellido De los protagonistas Pero insisto Te vas a dar cuenta De quienes hablamos Bienvenidos a la Trasnoche Pop Trasnoche Pop Especial Paranormal Historias que llegan Al Whatsapp De audio 116405 115 La noche Estábamos jugando Al juego de la copa Bueno Uno de los pibes Empezó a dar Los boludos No se van a poner a jugar A eso Es una pelotudez Es todo mentira Bueno No A mi no me gusta No jueguen ustedes Bueno Cuando empezaban a jugar Agarra y dice Bueno Entonces Si esto es tan real Que me den una señal Bueno No pasó No pasó nada Viste Dice Nada Esto todo chamu Se lloran como A las 4 de la mañana Agarró y se fue Estaba lloviendo Encima Y Él vivió Justo a la vuelta Donde necesitábamos Reunidos nosotros Y dice que cuando Iba en el camino Había un pibe En donde paramos nosotros Encapuchado Allá abajo de la lluvia Bueno Le pareció raro Pero pasó caminando igual Viste Ya estaba ahí En la esquina de la casa Y dice que cuando pasa El hombre le empieza A caminar al lado Y no le podía ver la cara Y le prende un encendedor Al lado Abajo de la lluvia Le prende un encendedor Y le dice ¿Querés fuego? No, no flaco Gracias Y se lo vuelve a prender ¿Querés fuego? No, no, no No quiero Gracias No querés fuego No Bueno, entonces Dejá de pedir señales Y dice que salió caminando El chobón Y desapareció No lo vio más Obviamente volvió Con un miedo Que no quiso preguntar Nunca más Nada de su vida Hola Héctor Para mí Para mí Para mí sí Está marcado El destino de cada uno Te pedimos Te pedimos que no seas careta Que subas una foto Si te pedimos en cada uno O en cada uno Hay muchísima repercusión En las redes sociales Por lo que está pasando Al aire Por lo que nosotros Estamos planteando Con el fantasma de Gracie Watson Recién subí un video Que lo podés ver En www.facebook.com Barra FM Pop O en mi cuenta de Twitter que es Arroba Héctor Locutor Fijate, miralo Está grabado en el cementerio de Georgia en Sabana Y se ve la nenita corriendo Entre las tumbas, miralo bien www.facebook.com Barra FM Pop O en mi Twitter Arroba Héctor Locutor Bienvenidos a todos los que están tuiteando Y reportándose desde toda la Argentina Gracias por estar ahí Vamos hasta las 4 de la mañana con nuestro Bonus Track Ya llega Acuña en vivo, pero antes Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, loco Gracias Contaba con la persona que hablé recién Que tengo varias historias Vividas en carne propia Contanos Una de estas, bueno, voy a contar ahora Porque tocaron el tema de Los Ángeles Esto pasó, yo tengo 50 años Esto lo pasó cuando tenía 16, 17 años De edad Trabajaba en una panadería Salía 3 y media Por ahí más o menos Desde la panadería hasta casa Más o menos 20 cuadros En la esquina de la panadería Veo un perro negro grandote Que estaba parado Entonces, primero me asusté Después, bueno, vi que no me hizo nada Seguí caminando El perro, o sea Se paró y empezó a caminar Para donde yo tenía que venir, para casa En la cuestión que Perdón, ¿te empezó a perseguir el perro? No, no El perro iba delante mío Ah, ok No sé, dos metros, ponele Bueno, el perro dobla donde yo tenía que doblar Y yo el perro es como que lo seguía Yo iba atrás del perro El perro es como que sabía el camino Que yo tenía que hacer Cuando llego a una cuadra Donde yo siempre doblaba Hacía ese camino todos los días El perro sigue de largo No dobla Entonces digo yo, bueno Por dentro mío Digo, bueno Es lo mismo Te voy a seguir Dije yo Porque es lo mismo que doble acá O siga derecho dos cuadras Y dobla, algo así Bueno Hice un par de cuadras Justo el perro dobla Donde yo O sea, otra opción Donde tenía que doblar Y bueno Yo lo sigo Doblo yo también Porque sí o sí tenía que doblar ahí Entonces Y el perro Sigo caminando El perro siempre delante mío Habré hecho unas Diez cuadras Ponele Y el perro siempre delante mío Es como que el perro sabía El camino que yo tenía que tomar O donde vivía Y ya me empecé a asustar Sí Encima te imaginas ahora En invierno No había nadie en la calle Bueno, la cuestión que Seguí caminando Seguí caminando Siguiendo el perro Y el perro delante mío Ya sabía el camino Donde yo O sea Es como que sabía Donde yo vivía Me asustó mucho eso El perro Dobla en la esquina de casa Y viene caminando Y se sienta en la puerta de casa Y yo estaba Contra asustado Mal Bueno Tomé coraje Y seguí caminando Y seguí caminando Entro a casa Y la despierto De mi mamá Digo Vení, vení Mirá lo que pasó Vení Entonces Mi mamá desesperado Sabía qué pasaba Se levanta Y la llevo Hasta el portón Hasta la puerta Y le muestro el perro Que estaba sentado en la puerta Cuando el perro Se levanta Y se va Y me dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me decía Bueno Le conté toda la historia Lo que había pasado Me dice Para mí Ese debe ser un ángel Que la guarda Me dijo mi mamá Algo así Bueno La cuestión Que ese día Me entero Más adelante De la tarde Me entero Bueno Este no lo pudo salvar El ángel No A veces Ya era el remate El perro era el ángel Era el remate Sí Estamos en vivo Numeral Suspenso Pop Numeral Suspenso Pop En Twitter Estamos en vivo En Whatsapp 11 6 4 0 5 101 5 Las cosas que dicen en Twitter Son terribles Que mala que las den Nombró tanto al perro Métanle un tiro en la cabeza No A él va el perro Numeral Suspenso Pop No rompamos el clima Nadia ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Bienvenida Te escuchamos Muchas gracias Me hicieron acordar A varias situaciones Con mi viejo Muy chica Y bueno Al tiempo Escuchábamos O sea Había una habitación En la parte alta De la casa Donde Mi hermano Que era chico No quería dormir Y no entendíamos por qué Cuando hago un cambio De habitación Entiendo De que sentía paso Era una habitación Donde vos sentías Que siempre Subían las escaleras Y no había nadie Al punto De que se quedaba Alguna amiga Que pensaba Que yo estaba arriba Y nada Lo mismo Nada Estar discutiendo Con mi mamá Y sentir piedrazos Contra una ventana Salir Y no ver nada Ni piedra Ni vidrio roto Bueno Eso Es una parte Y después otra En la casa De mi tía Que yo solía quedarme Cuando era chica Hoy tengo 36 años Debería tener 10, 12 Máximos Todas las noches Me tiraban un colchón En el living Mi tío dormía En su habitación Aparte Y yo sentía Que alguien Se acercaba O sea Como que arrastraba Las pies Me apoyaba Una mano En el hombro O sea Sentía esa presencia Como que te acercas A ver a alguien Y se retiraba Pasó una Pasó dos Hice un comentario No me dieron bolas Tipo No Lo era foñado Quedó Después no dije más nada Porque yo lo sentía Cada noche Que se quedaba Dormir en la casa De ella Con los años Me enteró Y grande Que no estaba loca Una mañana Y ya está acostada Y ve como que Alguien se sienta En la cama Y se acuesta Al lado de ella Fueron A hacer Bendecir la casa Y lo que En su momento El chica le dijo Era que había sido El espíritu De su papá O sea También Que se había muerto En un accidente Que no se había despedido De ella Con la chica O sea Con los años Me di cuenta Que no estuve loca No Eso que vos sentías Lo sentí Lo noto Y tenía una historia Detrás Exactamente O sea Era como que El señor Yo nunca lo conocí Se acercaba A ver Como quien era Y se iba Gracias por contarlo Nadia No, por favor Gracias Te mandamos un beso Otro Numeral Suspenso Pop Es el hashtag En un rato Te voy a hablar De muñecos malditos Pero no Chucky El de la película Muñecos malditos De verdad La historia central De hoy Se llama Un pacto para morir Es muy fuerte Es una historia Es una historia real Contamos Un pacto para morir Un pacto para morir En un rato En esta misma trasnoche Paranormal Numeral Suspenso Pop Numeral Suspenso Pop Ya está listo Manuel Acuña Para salir al aire Con nosotros Vamos a cumplir Con una tanda Que nos quedaba pendiente Volvemos Y Acuña en vivo Nos cuenta sobre Objetos maleficados Que nos pueden regalar Para hacernos daños No te vayas No pegamos un ojo No pegamos un ojo No pegamos un ojo Uy No pegamos un ojo Que miedito Trasnoche Paranormal